¿Es relevante el efecto de las diferencias entre sexos en psicología? El libro de John Gray, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, resaltaba las diferencias entre hombres y mujeres en distintas áreas de inteligencia, considerándolos extraterrestres entre sí. Pocos psicólogos expertos en el área apoyamos tal planteamiento, porque no soporta un contraste serio con datos, como demuestra la revisión de Diane Halper titulada Las diferencias entre sexos en habilidades cognitivas. Es más preciso comparar las diferencias demostradas con las que encontraríamos entre personas de distintas zonas geográficas, y tampoco demasiado lejanas. Existen diferencias, pero son tan pequeñas como las idiosincrasias particulares de un pueblo del norte respecto a las de un pueblo del sur. ¿Debemos ignorar estas pequeñas diferencias? En absoluto, porque nos cuentan cosas interesantes que debemos investigar. A veces las encontramos en el origen de estereotipos que provocan desigualdad de oportunidades. Como científicos, debemos explicarlas para corregirlas. María José Contreras, profesora titular de Psicología Básica de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.